Después del éxito del impostor y el impostor apasionado, llega Big Bang Show, el nuevo espectáculo del multifacético Martín Bossi. Acompáñame que vamos a hablar con él para que nos cuente todo sobre este nuevo show. Estamos casi, casi estrenando a un día. ¿Cómo es la sensación a un día de la estrena? Una sensación muy rara. Rara porque estoy muy tranquilo. Hemos trabajado como tres años para este espectáculo. Este espectáculo se vino gestando tras el otro. Y ya hicimos como dos o tres presentaciones medias privadas y probamos el espectáculo y lo fuimos acomodando. Así que llegamos al estreno óptimos. 15 músicos en escena, participaciones especiales. Hay muchos momentos donde estoy hablando con la gente y planteando cosas. Es musical, hay música y de otra calidad. No es un espectáculo que está al servicio mío, donde, miren, Agua Calamaro, miren, Agua Frito Páez, miren. Está al servicio de la gente. Estoy un poquito más grande yo, un poco más maduro como actor. Musicalmente superior, coreográficamente superior. Y te vas pensando y riéndote. Hay participaciones especiales, ¿verdad? Está Manuel Wirts, que aparte de ser el director musical, hace una performance hermosa. Hace director de la orquesta, acoplándose. Y bueno, un trabajo de Karna tremendo cuando hacemos el homenaje a Olmedo al final del espectáculo. Karna es un trabajo que creo que se va a ganar muchos premios, porque nunca vi un trabajo de un actor tan sublime como el que está haciendo Karna. Si querés disfrutar de un gran show, vení al Teatro Astral, porque con 15 músicos en escena y la participación especial de Manuel Wirts promete ser tan o más exitoso que los anteriores. No te lo pierdas. No te lo pierdas.